Oscar Alberto Rivera Lara tiene 55 años de edad, trabaja en un mercado donde acomoda los carritos del mandado, cuida los vehículos de los clientes, ayuda a subir las bolsas con las compras a las cajuelas de los automóviles, tiene un hijo y ha aprendido a manejar una camioneta. Cuando era joven andaba en drogas y pandillas porque creía que esa era su vida, comenta que un día aprendió a valorarse y el trabajo lo ayudó a salir adelante, pero afirma que la sociedad puede ser inconsciente y cruel. El trabajo para saber de una persona discapacitada, porque también te digo que muchas de las veces la gente mira en el discapacitado el defecto, el defecto. Sin embargo, las experiencias positivas se imponen. Ha obtenido reconocimientos en distintos tipos de deportes de potencia y en declamación de poesía, como la titulada Dos Manos, escrita por él, con la cual expresa su entereza humana. Dos manos activas y libres, han visto algún árbol de manga arrastrado, plantado ingrévido, se ha levantado, el pecho verdoso da al viento al volar, y quieren sus ramas el cielo alcanzar. Más sabe aquel árbol, en tanto algodone, en tanto trabaje, aún vivirá, que el ave en mis manos se venga a posar, buscando defensa de ajenos rigores, que trinen en ella dos mil ruiseñores.